¿Qué es la madre? ¿Cómo dices? ¿Quién es tu mujer? Bueno, una señora que se murió hace tiempo ¿En serio? Ajá ¿Cómo se llamaba? ¿La madre de Juliana? ¿Juliana? ¿Dijo qué ella? Le pusimos Juliana en honor a ella Murió en el parto ¿La palmó en el parto? Sí Y como puedes comprender, está siendo muy difícil para mí, Seidoro, criar a una niña sin madre Tengo que intentar ser tanto la madre como el padre para ella Está siendo muy complicado todo esto Y ya mayores aparece esto en su vida Que le descolocas todo tipo de plan, todo tipo de objetivos de futuro que la pobre tenía Y le haces daño todos los putos días Está todo el día en la habitación, llorando, encerrada Por muy bien que tú la veas ahora mismo, no para de sufrir por las noches Tiene hasta pesadillas Joder, lo he conseguido No, no, yo no quiero que se le pase a Juliana, la verdad Eso es lo que yo quiero hablar contigo Ella necesita atención, un poquito más atención de la cuenta Depiendo a su vida, de lo que ha vivido De la falta de atención que ha tenido por su madre Que en paz descanse y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? A ver, ¿tú qué quieres? ¿Una tarjeta de crédito para que gasten el shame? No, para eso ya estoy yo Y le puedo dar cualquier tipo de dinero que necesite No hay problema por eso Entonces, ¿qué necesite una mujer? Que la cuides, que la respetes, que la quieras Que la saques un poquito de la monotonía Que no todo sea el día a día de ir de un punto A a un punto B y no hacer nada Llevar a dar un paseo, un viaje en barco, no lo sé Vale Acala un poquito de la monotonía del día a día Y lo mismo también te puede llegar a servir a ti esto, Isidoro Bueno, a lo importante Que necesito que la cuides, vale, Isidoro Que no me vuelva a casa llorando Porque ya tengo yo suficiente con lo mío Como para tener que estar aguantándola a ella por tu culpa Que no, que no La voy a cuidar como cuidaría, yo que sea A un chihuahua Con mucho cariño, mucha suavidad Bueno, eso ya tu rollo Por otro lado, ¿tú qué rango tienes en la policía, por cierto, Isidoro? Simplemente ya por curiosidad Por saber qué tipo de persona tengo en la familia, ¿sabes? A ver, yo estoy nerfeado por el bien de la trama ¿Nerfeado por el bien de la trama? ¿De qué trama? Correcto, soy oficial one Ya, ¿con ganas de ascender y convertirte en un rango alto o te conformas con eso? Sé que puedo ser el futuro superintendente Yo no quiero un conformista al lado de mi hija, ¿eh? Yo quiero que aspires a mucho más, Isidoro Correcto Que llegues lejos, joder Sí Oye, ¿un abrazo o qué? Bueno, ya que nos está mirando mi hija, sí Para que vea que nos llevamos bien Nada, encantada de conocerte Eh, ya vale, Isidoro Vamos por allí Oye, si queréis os dejo privacidad y me voy No te preocupes, hija Estaba hablando con él, lo estaba viendo a prueba A ver si era un buen chaval para ti Y sinceramente te puedo dar mi visto bueno ¿En serio? ¿En serio?